Música Pregúntame a quien no quiera Yo te juro que siempre está a ti Nunca te voy a darme la intención Y nunca quise volver a amar de ti Digo ves, nunca se sabe Me digo que no le toques Si no es un mazo, aquí está Conmigo como nerviosa Tiene puro, puro chatar Puro, puro chatar Siempre es a tu manera Yo te quiero quien no quiera Puro, puro